Estimados colegas de todo el mundo, sean ustedes bienvenidos al cuarenta y siete congreso de la Guasaba, esta vez a realizarse en Lima, Perú. Nos estamos preparando para hacerlos sentir muy seguros, cuidados, protegidos, para que tomen un respiro y disfruten de uno de los congresos más grandes e importantes de la medicina veterinaria. Unas sean nosotros a un evento que es mucho más que un congreso, el cual reunirá a los mejores profesionales referentes de muchas especialidades de medicina veterinaria. Aprenda de expertos y colegas, comparta ideas, pensamientos y cree amistades duraderas. Reunámonos en el Perú, conozca nuestra ciudad Lima, ciudad de los reyes, donde podrá visitar muchos lugares turísticos, testigos de un pasado maravilloso y, ¿por qué no invitarlos para que puedan disfrutar también de nuestra gastronomía, la cual seduce a todo el mundo? Será un placer recibirlos, tener nuestros lazos de amistad, que perduren por siempre. Y, bueno, un fuerte abrazo para todos y los esperamos en Lima, Perú, en octubre del presente año.